Yo invito a todas las señoras mayores como yo, para que puedan tener sus dientecitos, a que puedan beneficiarse con esta linda campaña que están haciendo y poder sentirse bien. Hoy les ha ido muy bien. Hemos tenido casi 100 personas. Eso ha tenido muy buena acogida en nuestra comunidad. Suele hacernos recordar que tienen que ser sus postas cercanas acá al hospital en 2 de mayo como está en la lista. Las captaciones de los pacientes van a durar todo el mes de octubre. Vamos a seguir captando. Los pacientes pueden venir a consultorios de odontología del hospital 2 de mayo. Las personas indicadas para estos diagnósticos son las pacientes que pertenecen al centro de salud a la jurisdicción del hospital 2 de mayo para que se les haga el examen odontológico y ver si son candidatos o no para realizarse la prótesis. Hospital Nacional 2 de mayo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.